El comandante Henry Ruiz dio a conocer que preocupa la agresión y asedio que han sufrido sacerdotes de la iglesia católica e instó a la iglesia evangélica a unirse. Vemos a una iglesia beligerante que está, como ellos dicen, están haciendo su labor de pastores protegiendo a sus ovejas. Pero aquí hay otra iglesia también, la iglesia evangélica que también es cristiana. Y yo los veo calladitos y eso no quiere decir que su filigresía no tenga conciencia, pero necesita liderazgo y ellos tienen que participar en esto porque se trata de la liberación del pueblo de Nicaragua. Ellos hablan de la liberación de Israel, pues hablemos de la liberación de Nicaragua y hablemos de los héroes y los próceres que tiene la historia de nuestro país. Ruiz agrega que a un costo terrible lograron que la población no se manifieste de manera masiva. Hablar de 350 muertos como que sin nada en este país, que ha habido tanta guerra, eso es, dijéramos, un atrevimiento y un abuso, un cinismo político. Pero ese descontento está ahí y vuelve a tomar camino, vuelve a seguir camino y está encontrando, dijéramos, causas que van en la misma dirección del descontento general. El descontento general va a poner la crisis en otro nivel y eso hay que esperarlo. Yo siempre recuerdo a un patriota mexicano que decía que hay que ser terco y tener paciencia. Eso es lo que estamos nosotros nicaragüenses aprendiendo. Somos tercos, queremos la libertad, queremos la democracia, queremos abandonar el método militar, el método de la lucha armada, la queremos abandonar. Yo estoy en esa línea de abandonar esa lucha porque es muy costosa, porque no nos deja más que sangre, nos deja trazo. Noticias 12, Darlen Tellez.